Tengo la combi completa Con la baby en la chipeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan a plan B hasta la Z Tengo la combi completa Con la baby en la chipeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan a plan B hasta la Z Esta noche nadie pasa a ser Y haciendo la tengo de bien Le quitamos los focos al DJ Esto no para, para, estamos sin break Le llevamos rápido a los Maverick Venimos a parrear a solas y a los selectick Desde Messenger tenemos hasta flow en el nick Verificado que está buena, no hace falta tick Tenemos el piquete Venimos de otro planeta como si fuésemos este Están 69 y yo tal vez 67 La mente enfocada solamente en los billetes Suelo mirarme te doy suerte papi Me vio pasar y quiso ser pa' para ti Pregunto a mi nombre y le dije soy Shaky Shaky de ya quisiera tenerme soñar es gratis Tengo la combi completa Con la baby en la chipeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan a plan B hasta la Z Esta noche nadie pasa a ser Y haciendo la tengo de bien Le quitamos los focos al DJ Esto no para, para, estamos sin break Me llamo haciendo fila que el DM está explotado Nunca estamos en la esquina en la pista hemos conquistado Se hace el que no mira lo tengo desconcentrado Como mundial de Argentina yo ya lo tengo ganado Este nivel no le llegan Necesitan la escuelera Estamos en alta como el flow de aquí Quieres mixta poco peor me la estoy Tenemos el piquete Venimos de otro planeta como si fuésemos este Están 69 y yo tal vez 67 La mente enfocada solamente en los billetes Tengo la combi completa Con la baby en la chipeta Lucky Benji de etiqueta Tenemos plan a plan B hasta la Z Esta noche nadie pasa a ser Y haciendo la tengo de bien Le quitamos los focos al DJ Esto no para, para, estamos sin break JúperES Menes Karen Méndez Melquín produciendo Oh, 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 oh Pero Karen, ¿qué es eso de la ley 67? La mente enfocada solamente en los billetes Gúpido